Muy buenos días Muy buenas tardes O muy buenas noches Tengan todos ustedes amigos Amigas Y todo lo que hay en medio Bienvenidos una vez más a este Su círculo De lectura Y estamos aquí reunidos En la capital del corrido En el ombligo de México Para darle continuación Darle continuidad Darle terminación Darle continuidad A la lectura que hemos estado haciendo Déjenme acomodo mis libros Para que no se me olvide Qué es lo que tengo que hacer Ahora se ve más fino, ¿no? Pero bueno Estamos aquí para continuar leyendo el capítulo De mi amigo Don Quijote de la Mancha El mismísimo caballero andante De la triste figura Nos quedamos en que estamos contando una historia Dentro de la historia Dentro de una historia Lo cual nos lleva a platicar un poco O pensar Sobre algunas películas O algunos otros elementos bibliográficos Que hayamos escuchado Nosotros Este tipo de cosas Me adelanté de más Y vi algo que no quería ver Pero bueno Entonces Sin más por el momento Ni Preámbulos Estúpidos Que no te importan Continuemos con el Don Quijote de la Mancha Donde todavía prosigue El cautivo su suceso Continuemos Salud No se pasaron 15 días Cuando ya nuestro renegado Tenía comprada una muy buena barca Capaz de más de 30 personas Y para asegurar su hecho Y darle color Quiso hacer Como hizo Un viaje a un lugar Que se llama Sargel Que está a 20 lenguas de Argel Hacia la parte de Orán En el cual Hay mucha contratación De higos pasos Dos o tres veces Hizo este viaje En compañía del tagarino Que había dicho Tagarinos Llaman en Berbería A los moros de Aragón Y a los de Granada Y a los de Granada Muddeyares En el reino de Fes Llaman a los muddeyares elches Los cuales son la gente De quien aquel rey Más se sirve en la guerra Digo Pues Que cada vez que pasaba Con su barca Daba fondo en la caleta Que estaban no dos tiros De ballesta del jardín Donde Zoraida Esperaida Y ahí Muy de propósito Se ponía el renegado Con los morillos Que bogaban El remo O ya Hacer la sala Como Ocoa Como por ensayarse De burlas De burlas De lo que pensaba hacer De veras Y así Se iba al jardín De Zoraida Y le pedía fruta Y su padre Se la daba sin conocerle Y aunque él quisiera Hablar a Zoraida Como él después me dijo Y decirle que él era El que por orden mía La había de llevar A tierra de cristianos Que estuviese contenta Y segura Nunca le fue posible Porque las moras No se dejan ver De ningún moro Ni turco Si no es Que su marido O su padre Se lo mande De cristianos cautivos Se dejan de tratar Y comunicar Aún más aquello Que sería razonable Y a mí me hubiera pasado Que él Le hubiera hablado Que quizá Le alborotara Viendo que su negocio Andaba en boca De renegados Pero Dios Que lo ordenaba De otra manera No dio lugar Al buen deseo Que nuestro renegado tenía El cual Viendo cuán seguramente Iba y venía A Sargel Y que daba a fondo Cuando y como Y a donde quería Y que el tagarino Su compañero No tenía más voluntad De lo que la suya ordenaba Y que yo estaba Ya rescatado Y que sólo faltaba Buscar algunos cristianos Que bogasen el remo Me dijo que mirase yo Cuáles quería traer conmigo Fuera de los rescatados Y que los tuviese hablados Para el primer viernes Donde tenía determinado Que fuese a nuestra patria Donde tenía determinado Que fuese nuestra partida Perdón Viendo esto Hablé a dos españoles Todos valientes Hombres de remo Y de aquellos Que más libremente Podían salir de la ciudad Y no fue poco Ollar tantos Que en aquella coyuntura Porque estaban Veinte bajeles en corso Y se habían llevado Toda la gente de remo Y éstos no sellarán Si no fuera de que su amo Se quedó aquel verano Sin ir Y éstos No sellarán Si no fuera de que su amo Se quedó aquel verano Sin ir en la corso Acabar una galeota Que tenían astillero A las cuales No les dije otra cosa Sino que El primer viernes en la tarde Se saliesen uno a uno Disimuladamente Y se fuesen La vuelta Y se fuesen La vuelta Del jardín De agrimorato Y que ahí me aguardasen Hasta que yo fuere A cada uno Di este aviso De por sí Con orden que Aunque ahí Viesen otros cristianos No les dijesen Sino que yo Les había mandado Esperar en aquel lugar Hecha esta diligencia Me faltaba hacer otra Que era la que más me convenía Y era la de avisar a Zoraida En el punto que estaban Los negocios Para que estuviese Percibida y sobre aviso Que no se sobresaltase Si de improviso La saltásemos Antes del tiempo Que ella podía imaginar Que la barca de cristianos Podía volver Y así Determiné de ir al jardín Y a ver si podría hablarla Con ocasión de coger Algunas hierbas Un día antes De mi partida Fui allá Y la primera persona Con quien me encontré Fue con su padre Cual me dijo en lengua Que en toda la verbería Y aún en Constantinopla Se abre entre cautivos Y moros Que ni es morisca Ni castellana Ni de otra nación alguna Sino una mezcla De todas las lenguas Con la cual Todos nos entendemos Digo pues Que en esta manera De lenguaje Me preguntó Que buscaba Que buscaba En aquel Su jardín Y de quien era Respondíle Que era esclavo De Aranaut De Miami Mami Y esto Porque sabía yo Por muy cierto Que era un grandísimo Amigo suyo Y que buscaba De todas hierbas Para hacer ensalada Preguntóme por el consiguiente Si era hombre de rescate O no Y que cuánto pedía Mi amo por mí Estando en todas Estas preguntas Y respuestas Salió de la casa Del jardín La bella Zoraida La cual ya había Mucho que me había visto Y como las moras En ninguna manera Hacen Melindre De mostrarse a los cristianos Ni tampoco se esquivan Como ya he dicho No le dio nada De venir A donde su padre Conmigo estaba Antes luego Cuando su padre Vio que venía Y despacio La llamó Y mandió que llegase Demasiada cosa seria Decir Yo ahora La mucha hermosura La gentileza El gallardo Y rico adorno Con que mi querida Zoraida Se mostró a mis ojos Solo diré Que más perlas Prendían de su hermosísimo cuello Orejas Y cabellos Que cabellos Tenían la cabeza En las gargantas De los pies Que descubiertas A su usanza Traía Traía dos carcajes Que así se llaman Las manillas O ajorcas De los pies En morisco De purísimo oro Con tantos diamantes Engastados Que ella me dijo Después que su padre Los estimaba En diez mil Doblas Y las que traía En las muñecas De las manos Valían otro tanto Las perlas Eran gran cantidad Y muy buenas Porque la mayor gala Y bizarría De las moras Es adornarse De ricas perlas Y aljofar Y así Hay más perlas Y alfohar Entre moros Que entre todas Las demás naciones Y el padre De Zoraida Tenía la fama De haber muchas Y de las mejores Que en Argel había Y de tener a sí mismo Más de doscientos mil Escudos españoles De todo lo cual Era señora esta Que ahora es la mía Si con todo este adorno Podía venir entonces Hermosa o no Por las reliquias Que le habían quedado En tantos trabajos Se podrá conjeturar débil Se podrá conjeturar Cual debía de ser En la prosperidad Es Porque ya se sabe Que la hermosura De algunas mujeres Tiene días y sazones Y requiere accidentes Para disminuirse O acrecentarse Y es natural Cosa que las pasiones Del ánimo La levante no baje Puesto que las más veces La destruyen Digo En fin Que entonces llegó En todo extremo Aderezada Y en todo extremo Hermosa O a lo menos A mí me pareció Serlo lo más Que hasta entonces Había visto Y con esto Viendo las obligaciones Que me había puesto Me parecía que Tenía delante de mí Una deuda del cielo Venía de la tierra Para mi gusto Y para mi remedio Así como ella llegó Le dijo su padre En su lengua Como yo era cautivo De su amigo Arnaute Maami Y que venía A buscar ensalada Ella tomó la mano Y en aquella mezcla De lenguas que dijo Que tengo dicho Me preguntó Si era caballero Y que era la causa Que no me rescataba Yo le respondí Que ya estaba rescatado Y que en el precio Podía echar de ver Lo que mi amo me estimaba Pues había dado Por mí mil quinientos Soltanís A lo cual ella respondió En verdad Que tú si fueras De mi padre Que yo hiciera Que no te diera él Por otros dos tantos Porque vosotros cristianos Siempre mentís En cuanto decís Y os hacéis pobres Por engañar a los moros Bien podría ser eso Señor Le respondí Mas en verdad Que yo la he tratado Con mi amo Y la trato Y la trataré Con cuantas personas Hay en el mundo Y cuando te vas Dijo Zoraida Mañana creo yo Dije Porque está aquí Un bajel de Francia Que se hace mañana La vela Y pienso irme con él No es mejor Replicó Zoraida Esperar a que vengan Bajeles de España Y irte con ellos Que no los de Francia Que no son vuestros amigos No Respondí yo Aunque sí Como hay nuevas que vienen Ya en bajel de España Es verdad Todavía yo la guardaré Puesto que es más cierto El partirme mañana Porque el deseo Que tengo de verme En mi tierra Y con las personas Que bien quiero Es tanto que no me dejará Esperar otra comodidad Si se tarda Por mejor que sea Debe de ser sin duda Calzado en tu tierra Dijo Zoraida Y por eso deseas ir A verte con tu mujer No soy Respondí yo Casado Más tengo dada la palabra De casarme En llegando allá Y es hermosa La dama Quien se la diste Dijo Zoraida Tan hermosa es Respondí yo Que para encarecela Y decirle la verdad Se parece a ti mucho De esto se rió Muy de ver a su padre Dijo O alá Cristiano Que debe ser muy hermosa Si se parece a mi hija Que es la más hermosa De todo este reino Si no Mírala bien Y verás Como te digo la verdad Servíanos de intemprete A las demás palabras Y razones El padre de Zoraida Como más ladino Que aunque ella hablaba La bastarda lengua que Como he dicho Ahí se usa Más declaraba su intención Por señas Que por palabras Estando en estas Y otras muchas razones Llegó un moro corriendo Y dijo a grandes voces Que por las bardas O paredes del jardín Habían saltado cuatro turcos Y andaban cogiendo la fruta Aunque no estaba madura Sobresaltose el viejo Y lo mismo hizo Zoraida Porque es común y casi natural El miedo que los moros A los turcos tienen Especialmente a los soldados Los cuales son tan insolentes Y tienen tanto imperio Sobre los moros Que a ellos están sujetos Que los tratan peor Que si fuesen esclavos suyos Digo pues Que dijo su padre a Zoraida Hija Retírate de la casa Y enciérrate En tanto que yo voy a hablar Con estos canes Y tú cristiano Busca tus hierbas Y vete en buena hora Y llévate a la con bien A tu tierra Yo me incliné Y él se fue a buscar A los turcos Dejándome solo con Zoraida Que comenzó a dar muestras De irse donde su padre La había mandado Pero apenas él se encubrió Con los árboles del jardín Cuando ella Volviéndose a mí Lleno de los ojos de lágrimas Me dijo Amexi Cristiano Amexi ¿Qué quiere decir? Baste cristiano Baste Yo le respondí Señora sí Pero no en ninguna manera Sin ti En la primera juma Me aguarda Y no te sobresaltes Cuando nos veas Que sin duda alguna Iremos a tierra de cristianos Yo le dije esto De manera que ella Me entendió muy bien A todas las razones Que entre tantos pasamos Y echándome un brazo Al cuello Con desmayados pasos Comenzó a caminar Hacia la casa Y quiso la suerte Que pudiera ser muy mala Si el cielo No lo ordenara De otra manera Que yendo los dos De la manera Y postura Que os he contado Con un brazo al cuello Su padre Que ya volvía De ir a los turcos Nos vio de la suerte Y manera que íbamos Y nosotros vimos Que él nos había visto Pero Zoraida Advertida y discreta No quiso quitar El brazo de mi cuello Antes se llegó a mi más Y puso su cabeza Sobre mi pecho Doblando un poco Las rodillas Dando clares señales Y muestras De que se desmayaba Y así mismo Dí a entender Que la sostenía Contra mi voluntad Su padre llegó Corriendo hacia Donde estábamos Y viendo a su hija De aquella manera Le preguntó Que tenía Pero como ella No le respondiese Dijo su padre Sin duda alguna Que con el sobresalto De la entrada De estos canes Se ha desmayado Y quitándola del mío La rimó a su pecho Y ella Dando un suspiro Y aún no enjutos Los ojos de lágrimas Volvió a decir Amexi, cristiano Amexi Vete, cristiano Vete A lo que su padre Respondió No importa, hija Que el cristiano se vaya Que ningún mal te ha hecho Y los turcos Ya sonidos No te sobresalte Cosa alguna Pues ningún hay Que pueda darte Pesadumbre Pues como ya te he dicho Los turcos A mi ruego Se volvieron Por donde entraron Ellos Señor La sobresaltaron Como has dicho Dije yo a su padre Más pues ella dice Que yo me vaya No la quiero dar pesadumbre Quédate en paz Y con tu licencia Volveré Si fuera menester Por hierbas A este jardín Que Según dice mi amo En ninguno Las hay mejores Para ensaladas Que en él Todas las que quisierais Podrás volver Respondió a mi ignorato Que mi hija No dice esto Porque tú Ni ninguno de los cristianos Le enojaban Sino que Por decir que los turcos Se fuesen Dijo que tú te fueses O porque ya era hora De que busqueses Tus hierbas Con esto me despedí Al punto de entrambos Y ella arrancándosele el alma Al parecer Se fue con su padre Y yo Con achaque De buscar las hierbas Agrade muy bien A mi placer Todo el jardín Miré bien Las entradas Y salidas De la fortaleza De la casa Y la comodidad Que se podía ofrecer Para facilitar Todo nuestro negocio Hecho esto Me vine Y di cuenta De cuanto había pasado Al renegado Y a mis compañeros Y ya no venía La hora de verme Gozar sin sobresalto El bien En que la hermosa Zoraida La suerte me ofrecía En fin El tiempo se pasó Y se llevó el día Y plazo de nosotros Tan deseado Y siguiendo todos El orden Y parecer que Con discreción Que con discreta Consideración Y largo discurso Muchas veces Habíamos dado Tuvimos el buen Suceso que deseábamos Porque el viernes Que siguió el día Que yo con Zoraida Hablé en el jardín El renegado Al anochecer Dio fondo Con la barca Casi frontero De donde la hermosísima Zoraida estaba Ya los cristianos Que habían de bogar El remo Estaban prevenidos Y escondidos Por diversas partes De todos aquellos alrededores Todos estaban Suspensos y alborosados Aguardándome Deseos ya De investir Con el bajel Que a los ojos tenían Porque ellos no sabían El concierto de renegado Sino que pensaban que A fuerza de brazos Habían de haber Y ganar la libertad Quitando la vida A los moros Que dentro de la barca Estaban Sucedió pues Que así Como ya me mostré A mis compañeros Todos los demás Escondidos Que nos vieron Se vinieron llegando A nosotros Esto era a tiempo Esto era ya A tiempo Que la ciudad Estaba ya cerrada Y por toda aquella campaña Ninguna parecía Parecía Ninguna persona Parecía Como estuvimos juntos Nosotros dudamos Si sería mejor Ir primero por Zoraida O rendir primero A los moros Vegarinos Que abogaban El remo en la barca Y estando con esta duda Llegó a nosotros Nuestro renegado Diciéndonos Que en qué nos deteníamos Que ya era hora Y que todos sus moros Estaban descuidados Y los más de ellos Durmiendo Dijímosle En lo que reparábamos Y él dijo Que lo Lo que más importaba Era rendir primero El bajel Que se podía hacer Con él Grandísima facilidad Y sin peligro alguno Que luego Podíamos ir por Zoraida Parecianos bien a todos Lo que decía Y así Sin detenernos más Haciendo la guía Llegamos al bajel Y saltando al dentro Primero Metió la mano En un alfanaje Y dijo Un morisco Ninguno de vosotros Se mueva de aquí Si no quiere Que le cueste la vida Y a este tiempo Habían entrado dentro Casi todos los cristianos Los moros Que eran de poco ánimo Viendo hablar De aquella manera Su arraez Arraez Quedaronse espantados Y sin ninguno De nosotros Ellos Y sin ninguno De todos ellos Echar mano A las armas Que pocas O casi Ningunas tenían Se dejaron Sin hablar Ninguna palabra Maniatar De los cristianos Los cuales Con mucha presteza Lo hicieron Amenazando a los moros Que se alzaban Por alguna viva O manera La voz Que luego a punto Los pasarían todos A cuchillo Hecho ya esto Quedándose en guardia De ellos La mitad de los nuestros Los que quedábamos Haciéndonos así mismo El renegado La guía Fuimos al jardín De Grimorato Y quiso la buena suerte Que llegando a abrir la puerta Se abrió con tanta facilidad Como si cerrada no estuviera Y así con gran quitud Y silencio Llegamos a la casa Sin ser sentidos de nadie Estaba la bellísima Zoraida Aguardándonos a una ventana Y así como sintió gente Preguntó en voz baja Si éramos Nizarini Como si dijera o preguntara Si éramos cristianos Yo le respondí Que sí Que bajase Cuando ella me conoció No se detuvo en un punto Porque sin responderme Palabra Bajó en un instante Bajó en un instante Abrió la puerta Y mostróse a todos Tan hermosa Y ricamente vestida Que no lo cierto Encarnecer Luego que yo la vi Le tomé una mano Y la comencé a besar Y el renegado Hizo lo mismo Y mis dos camaradas Y los demás Que el caso no sabía Hicieron lo que vieron Que nosotros hacíamos Que no pareciera Sino que le dábamos Las gracias Y le reconocíamos Por señora De nuestra libertad El renegado Le dijo en lengua morisca Si estaba su padre En el jardín Ella respondió que sí Y que dormía Pues sería menester Despertarle Replicó el renegado Y llevárnoslo con nosotros Y todo aquello Que tiene de valor En este hermoso jardín No Dijo ella A mi padre No se te tocaré En ningún modo Y esta casa No hay otra cosa Que lo que yo llevo Que es tanto Que bien habrá Para que todos Quedéis ricos Y contentos Y esperaos un poco Y lo veréis Y diciendo esto Se volvió a entrar Diciendo que muy presto Volvería Que nos estuviésemos quedos Sin hacer ningún ruido Preguntéle El renegado Lo que ella había pasado Lo que con ella Había pasado El cual me contó A quien yo dije Que ninguna cosa Sabía de hacer más Que lo que Zoraida quisiese La cual ya volvía cargada Con un cofrecillo Lleno de escudos de oro Tantos Que apenas Lo podía sustentar Quiso la mala suerte Que su padre Despertase en el interín Y sintiese el ruido Que andaba en el jardín Y asomándose a la ventana Luego conoció Que todos los que en él estaban Eran cristianos Y dando muchas y grandes Y desaforadas voces Comenzó a decir en arábico Cristianos Cristianos Ladrones Ladrones Por los cuales gritos Nos vimos todos puestos En grandísima y temerosa confusión Pero el renegado Viendo el peligro En el que estábamos Y lo mucho que le importaba Salir con aquella empresa Antes de ser sentido Con grandísima presteza Subió donde Aguimorato estaba Y juntamente con él Fueron algunos de nosotros Que yo no osé Desamparar a Zoraida Que como desmayada Se había dejado caer En mis brazos En resolución Los que se vivieron Los que subieron Se dieron tan buena maña Que en un momento Bajaron con Aguimorato Trayéndole atadas las manos Y puesto un pañicelo En la boca Que no le dejaba hablar palabra Amenazándole que le hablara Le había de costar la vida Cuando su hija le brió Se cubrió los ojos Por no verle Y su padre quedó espantado Ignorando cuándo De su voluntad Se había puesto En nuestras manos Más entonces Siendo más necesarios Los pies con diligencia Y presteza Nos pusimos en la barca Que ya Los que en ella habían Quedado nos esperaban Temerosos De algún mansuceso nuestro Apenas serían Dos horas pasadas la noche Cuando ya estábamos Todos en la barca En la cual Se le quitó al padre De Soraya De la taruda de las manos Y el paño de la boca Pero tornóle a decir El renegado Que no hablase palabra Que le quitarían la vida Él vio ahí A su hija Comenzó a suspirar Terniscamente Y más cuando vio Que yo Estrechamente La tenía abrazada Y que ella Sin defenderse Ni quejarse Ni esquivarse Se estaba queda Pero con todo ello Callaba Porque no pusiesen en efecto A las muchas amenazas Que el renegado le hacía Viéndose pues Zoraida Allá en la barca Y que queríamos Dar los remos al agua Y viendo ya a su padre Y a los demás moros Que atados estaban Le dijo al renegado Que me dijese Le hiciese merced De soltar aquellos modos Y dar la libertad Y dar la libertad A su padre Porque antes Se arrojaría en el mar Que ver delante De sus ojos Y por causa suya Llevar cautivo A un padre Que tanto Le había querido El renegado Me lo dijo Y yo le respondí Que era muy contento Pero él respondió Que no convenía Causa Que si ellos los dejaban Apellidarían luego A tierra Y abalborotarían La ciudad Y serían causa Que saliesen A buscarlos Con algunas fragatas Ligeras Y les tomasen En tierra Y la mar De manera que No pudiésemos Escaparnos Que lo que podría hacer Era darles libertad En llegando A primera tierra De cristianos En este parecer Vinimos todos Y Zoraida A quien se dio cuenta Con las causas Que nos movían A no hacer luego Lo que quería También se satisfazó Y luego con recosijado Silencio Y alegre diligencia Cada uno de nuestros Valenses remeros Tomó su remo Y comenzamos Encomendándonos A Dios de todo corazón A navegar la vuelta A las islas de Mallorca Que es la tierra De cristianos Más cerca Pero a causa De soplar un poco El viento Tramontana Y estar la mar Algo picada No fue posible Seguir la derrota De Mallorca Y fue más forzoso Dejarnos ir a tierra A la vuelta de Orán No sin mucha Pesadumbre nuestra Por no ser descubiertos Del lugar del Sargel En aquella costa Caen no más De setenta millas De Argel Asimismo Teníamos que encontrar Por aquel paraje Alguna galeota De las que ordinario Venían con mercancía De Tetuán Aunque cada uno Por sí Y por todos juntos Presumíamos de que Si se encontraba Galeota de mercancía Como no fuese De las que andaban En corso Que no solo Nos perderíamos Más que tomaríamos Bajel Donde con más seguridad Pudiésemos acabar Nuestro viaje Iba Zoraida En tanto que se navegaba Puesta la cabeza Entre mis manos Por no ver a su padre Y sentía yo Que iba llamando A Lela Marien Que nos ayudase Bien Habríamos navegado Treinta millas Cuando nos amaneció Como tres tiros De arcabús Desviados de tierra Toda la cual Vimos desierta Y sin que nadie Nos descubriese Pero con todo eso Nos fuimos a fuerza De brazos Entrando un poco En el mar Que ya estaba Algo más sosegada Y habiendo entrado Casi dos leguas Díose la orden Que se bogase A cuarteles En tanto comíamos algo Que iba bien proveída La barca Puesto que los que bogaban Dijeron que no era Que el tiempo De tomar reposo alguno Que les diesen de comer A los que no bogaban Que ellos no querían Soltar los remos De las manos En manera alguna Hizo así Y en esto Comenzó a soplar Un viento largo Que nos obligó A hacer luego vela Y a dejar el remo Y enderezar a Orán Por no ser posible Poder hacer otro viaje Todo se hizo Con mucha presteza Y así A la vela Navegamos por más De ocho millas Por hora Sin llevar otro temor Alguno Sino el de encontrar Con Bajel Que de corzo fuese Dimos de comer A los moros Vagarinos Y el renegado Les consoló Diciéndoles Como no iban cautivos Que en la primera ocasión Les darían libertad Lo mismo se le dijo Al padre de Zoraida El cual respondió Cualquier otra cosa Pudiera yo esperar Y caer de vuestra Libertad Y buen término O cristianos Mas el darme libertad No me tendrá Es por tan simple Que lo imagine Que nunca os pusiste Vosotros al peligro De quitarmela Para volverla Tan libremente Especialmente Sabiendo quién soy yo Y el interese Que os puede seguir De dármela El cual interese Si le queréis Poner nombre Desde aquí os ofrezco Todo aquello Que quisiéredes Por mí Y por esta desdicha De hija mía O si no Por ella sola Que es la mayor Y la mejor parte De mi alma En diciendo esto Comenzó a llorar Tan amargamente Que a todos Nos conmovió Que a todos Nos movió La compasión Y forzó a Zoraida Que le mirase La cual viéndole llorar Así se enterneció Que se levantó De mis pies Y fue a abrazar A su padre Y juntando su rostro Con el suyo Comenzaron los dos Tan tierno llanto Que muchos De los que ahí íbamos La acompañamos en él Pero cuando su padre La vio adornada de fiesta Y con tantas joyas Sobre sí Le dijo en su lengua ¿Qué es esto Hija? Que ayer al anochecer Antes de que nos sucediese Esta terrible desgracia En que nos vemos Te vi con tus ordenarios Y caseros vestidos Y ahora Sin que hayas tenido Tiempo de vestirte Y sin haberte dado Alguna nueva alegre De solemnizarla Con adornarte Y pulirte Te veo compuesta Con los mejores vestidos Que yo supe Y pude darte Cuando nos fue La aventura más favorable Respóndeme a esto Que me tiene en suspenso Y mirando Que la misma desgracia En que me hallo Que me tiene más suspenso Y admirado Que la misma desgracia En que me hallo Todo lo que el moro Decía a su hija No los declaraba el denegado Y ella no le respondía palabra Pero cuando él vio A un lado de la barca El cofrecillo Donde ella solía tener Sus joyas El cual sabía El bien Que le había dejado A Nargel Y no tirándole Al jardín Quedó más confuso Y preguntóle Que como aquel cofre Había venido A nuestras manos Y que era Lo que venía adentro A lo cual el renegado Sin aguardar Que Zoraida Le respondiese Le respondió No te canses No te canses señor Dijo el moro Así es Respondió Zoraida Que en efecto Replicó el viejo Tú eres cristiana Y hará que ha puesto Su padre en poder De sus enemigos A lo cual Respondió Zoraida La que es cristiana Yo soy Pero no la que te ha puesto En este punto Porque nunca mi deseo Se extendió a dejarte Ni hacerte mal Sino hacerme a mi bien ¿Y qué bien es el que Te has hecho hija? Eso Respondió ella Pregúntaselo tú A Lela Marien Que ella sabrá Que ella te lo sabrá Decir mejor que yo Apenas hubo oído Esto el moro Cuando con una increíble Presteza Se arrojó de cabeza Al mar Donde sin ninguna duda Se ahogara Si el vestido largo Y embarazoso Que traía No la entretuviera Un poco sobre el agua Dio voz a Zoraida Que le sacase Ya sacudimos luego Todos Y haciéndolo De la alamafa Le sacamos Medio ahogado Y sin sentido De que recibió Tanta pena Zoraida Que como si fuera ya muerto Hacía sobre él Un tierno y doloroso llanto Volvimos le boca abajo Volvió mucha agua Torno en sí Al cabo de dos horas En las cuales Habiéndose trocado Al viento Nos convinió Volver a esa tierra Y hacer fuerza de remos Por no embestir en ella Mas quiso nuestra buena suerte Que llegásemos a una cala Que se hace al otro lado De un pequeño ponotorio Promonotorio O cabo Que de los moros Es llamado El de la cava rumia Que nuestra lengua Quiere decir La mala mujer cristiana Y es traición Entre los moros Que en aquel lugar Está enterrada la cava Por quien se perdió En España Porque cava En su lengua Quiere decir Mujer mala Y rumia Cristiana Y obtiene el por mar Abuelo llegar ahí A dar a fondo Cuando la necesidad Le esfuerza a ello Porque nunca le dan Sin ella Puesto que Para nosotros No fue abrigo De mala mujer Sino por otro seguro De nuestro remedio Según estaba alterada Sus ojos atado A su padre Y aquellos de su tierra Presos Prometimosle De hacerlo Hacia el tiempo De la partida Pues no corría peligros En dejarlos En aquel lugar Que era despoblado No fueron tan vanas Nuestras oraciones Que no fuesen Oídas del cielo Que en nuestro favor Luego volvió el viento Tranquilo el mar Convidándonos A que tornásemos alegres A proseguir Nuestro comenzado viaje Viendo esto Desatamos a los moros Y uno a uno Los pusimos en tierra De lo que ellos Se quedaron admirados Pero llegando A desembarcar Al padre de Zoraida Que ya estaba En todo su acuerdo Dijo ¿Por qué pensáis cristianos Que esta mala hembra Huelga De que me deis De libertad Pensáis que es Propiedad Que de mi tiene No Por cierto Sino que lo hace Por el estorbo Que le dará mi presencia Cuando quiera poner En ejecución Sus malos deseos Ni pensáis Que la ha movido Mudar religión Entender a ella Que la vuestra Es la nuestra Y se aventaja Sino el saber Que en vuestra tierra Se usa la deshonestidad Más libremente Que en la nuestra Y volviéndose a Zoraida Teniéndole yo uno Yo Y otro cristiano De entre ambos brazos Asido Porque algún desatino No hiciese Le dijo Oh infame moza Y mala aconsejada muchacha ¿A dónde vas? Ciega y desatinada En poder de estos perros Naturales Enemigos nuestros Maldita sea la hora En la que yo te engendré Y malditos sean Los regalos Y deleites En que te he creado Pero viendo yo Que llevaba término De no acabar tan presto Di presa a ponerle en tierra Y desde ahí Abroces prosiguió En sus maldiciones Y lamentos Rogando a Mahoma Rogase a Allah Que nos destruyese Confundiese Y acabase Y cuando por habernos Hecho a la vela No pudimos oír sus palabras Vimos sus obras Que eran arrancarse Las barbas Pensarse los cabellos Y arrastrarse Por el suelo Mas una vez Esforzó la voz A tal manera Que pudimos entender Que decía Vuelve Amada hija Vuelve a tierra Que todo te lo perdono Entrega a esos hombres Ese dinero Que ya es suyo Y vuelve a consolar Este triste padre tuyo Que en esta desierta arena Dejará la vida Si tú le dejas Todo lo cual Escuchaba Zoraida Y todo lo sentía Y lloraba Y no supo decirle Ni responderle palabras Y no Plega a Allah Padre mío Que le la marien Que has sido la causa De que yo sea cristiana Ella te consuela En tu tristeza Allah sabe bien Que no pude hacer Otra cosa Que la que te he hecho Y que estos cristianos No deben nada A mi voluntad Pues aunque quisiera No venir con ellos Y quedarme en mi casa Me fuera imposible Según la priesa Que me daba mi alma Poner por obra Esta Que a mí me parece Tan buena Como tú Padre amado La juzgas por mala Esto dijo a tiempo Que ni su padre la oía Ni nosotros Ya le veíamos Y así Consolando yo A Zoraida Atendimos todos A nuestro viaje El cual El cual Nos la facilitaba El propio viento De tal manera Que bien tuvimos Por cierto De vernos otro día Al amanecer En las riberas de España Más como pocas veces Eso nunca viene El bien puro y sencillo Sin ser acompañado O seguido De algún mal Que le turbe O sobresalte Quiso nuestra aventura O quizá las maldiciones Que el moro A su hija había echado Que siempre se han de temer De cualquier padre Que sean Quiso Digo que estando Digo que estando ya engolfados Y siendo ya casi Pasadas tres horas De la noche Yendo con la vela Tendida de alto abajo Frenillados los remos Porque el próspero viento Nos quitaba del trabajo De verlos menester Con la luz de la luna Que claramente respandecía Vimos cerca de nosotros Un bajel redondo Que Con todas las velas Tendidas Llevando un poco A oriza el timón Delante de nosotros Atravesaba Y esto tan cerca Que nos fue forzoso A mainar Por no embestirle Que ellos así mismo Hicieron fuerza de timón Para darnos lugar A que pasemos Habíanse puesto A bordo del bajel A preguntarnos Quienes éramos Y a donde navegábamos Y de donde veníamos Pero por preguntarnos Esto en lengua francesa Dijo nuestro renegado Ninguno responda Porque estos Sin duda Son corsarios franceses Que hacen a toda proa Por este advertimiento Ninguno respondió palabra Y habiendo pasado Un poco delante Que ya el bajel Quedaba sotavento De improviso Soltaron dos piezas De artillería Y a lo que parecía Ambas venían con cadenas Porque con una Cortaron nuestro árbol Por medio Y dieron con él Y con la otra vela En el mar Y al momento Disparando otra pieza Vino a dar la bala En mitad de nuestra barca De modo que la abrió toda Sin hacer otro mal alguno Pero como nosotros Nos vimos ir a fondo Comenzamos todos A grandes voces A pedir socorro Y a rogarle A los que el bajel Nos acogiese Porque nos anegábamos Amainaron entonces Y echándole esquife O barca a la mar Entraron en él Hasta doce franceses Bien armados Con sus arcabuses Y cuerdas encendidas Y así llegaron Junto al nuestro Y viendo Con pocos éramos Y como el bajel Se hundía Nos recogieron Diciendo que Por haber usado La descortesía De no responderles Nos había sucedido Nos había sucedido Aquello Nuestro renegado Tomó el cofre De las riquezas De Zoraida Y dio con él En la mar Sin que ninguno Echase de ver Lo que hacía En resolución Todos pasábamos Con los franceses Los cuales De haberse informado De todo aquello Que de nosotros Haber quisieron Como si fueran Nuestros capitales enemigos Nos despojaron De todo cuanto traíamos Y a Zoraida Le quitaron Hasta los carcajes Que traían los pies Pero no me daba A mí tanta pesadumbre La que a Zoraida daban Como me daba El temor que temía Que habían de pasar De quitar De las riquísimas Y precisísimas joyas Al quitar Que la joya De la joya Que más valía Y ella más estimaba Pero los deseos De aquella gente No se extienden A más que al dinero Y de esto Jamás se ve harta Su codicia La cual entonces Llegó a tanto Que aún hasta Los vestidos de cautivos Nos quitarán Si de algún provecho Les fueran Y hubo parecer Entre ellos Que a todos Nos arrojasen A la mar Envueltos en una vela Porque tenían Intención de tratar En algunos puertos De España Con nombre De que eran bretones Y si nos llevaban vivos Serían castigados Siendo descubierto Su hurto Pues el capitán Que era el que había Despojado a mi querida Zoraida Dijo que él se contentaba Con la presa que tenía Y que no tenía Tocar En ningún puerto de España Sino irse luego A camino A pasar el estrecho De Gibraltar De noche O como pudiese Hasta la Rochela De donde había salido Y así Tomaron por acuerdo De darnos el esquife De su navío Y todo lo necesario Para la corta navegación Que nos quedaba Como lo hicieron otro día Ya a vista tierra de España Con la cual vista Y alegría De nuestras pesadumbres Y pobrezas Se nos olvidaron De todo punto Como si propiamente Nos hubieran pasado Por nosotros Como si propiamente No hubieran pasado Por nosotros Tanto es el gusto De alcanzar La libertad perdida Cerca de mediodía Podría ser Cuando nos echaron En la barca Dándonos dos barriles De agua Y algún bizcocho Y el capitán Movido no sé De qué misericordia Al embarcarse La hermosísima Zoraida Le dio hasta Cuarenta escudos De oro Y no consistió Que le quitasen Sus soldados Estos mismos vestidos Que ahora tiene puestos Entramos en el bajel Dimosle las gracias Por el bien Que nos hacían Mostrándonos Más agradecidos Quequejosos Ellos se hicieron A lo largo Siguiendo la derrota Del estrecho Nosotros Sin mirar al otro norte Que a la tierra Que se nos mostraba Delante Nos dimos tanta presa Abogar Que al poner del sol Estábamos tan cerca Que bien pudiéramos A nuestro parecer Llegar antes De que fuera muy de noche Pero por no parecer En aquella noche La luna Y el cielo Mostrarse oscuro Y por ignorar El paraje En el que estábamos No nos pareció Cosa segura En vestir en tierra Como muchos de nosotros Les parecía Diciendo Que diésemos en ella Aunque fuesen Unas peñas Lejos de poblado Porque así Aseguraríamos El temor Que de razón Se debía tener Por allá Anduviesen bajeros Colzarios de Tetuán Los cuales anochecen En berbería Y amanecen En las costas de España Y hacen de ordinario Presa Y se vuelven A dormir a sus casas Pero de los contrarios Pareceres El que se tomó Fue el que nos llegásemos Poco a poco Y que si el sosiego Del mar Lo concediese Desembarcásemos Donde pudiésemos Hizose así Y poco antes De la medianoche Sería cuando Llegamos al pie De una disformísima Y alta montaña No tan junto al mar Que no concediese Un poco de espacio Para poder desembarcar Cómodamente Embestimos en la arena Salimos todos a tierra Y besamos el suelo Y con lágrimas De muy alegrísimo Contento Dimos todos Gracias a Dios Nuestro Señor Por el bien Tan incomparable Que nos había hecho En nuestro viaje Sacamos de la barca Los bastimentos Que tenía Tirámosla en la tierra Y subimos Un grandioso trecho En la montaña Porque aún ahí Estábamos Y aún no podíamos Asegurar el pecho Ni acabábamos de creer Que era tierra De cristianos La que ya nos sostenía Amaneció más tarde A mi parecer De lo que quisiéramos Acabamos de subir Toda la montaña Por ver si desde ahí Algún poblado Se descubría O algunas cabañas De pastores Pero aunque más Tendimos la vista Ni poblado Ni persona Ni senda Ni camino Descubrimos Con todo esto Determinamos De enterrarnos La tierra adentro Pues no podía ser menos Sino que presto Descubriésemos Quien nos dice Noticia de ella Pero por lo que más A mí me fatigaba Era el ir Era el ver A ir a pie a Zoraida Por aquellas asperezas Puesto que alguna vez La puse sobre mis hombros Más le cansaba a ella Mi cansancio Que lo reposaba A su reposo Y así Nunca más quiso Que yo A que el trabajo tomase Y con mucha paciencia Y muestras de alegría Llevándola yo Siempre de la mano Poco menos De un cuarto de legua Debíamos haber andado Cuando llegó a nuestros oídos El son de una pequeña esquila Señal Clara Que por ahí había ganado Y mirando a todos Con atención Si alguno se parecía Vimos al pie De en el corno Que un pastor hermoso Con un grande reposo Y descuido Estaba labrando Un palo Con un cuchillo Dimos voces Y él Alzando la cabeza Se puso ligeramente En pie Y a lo que después Supimos Los primeros Que a la vista Se ofrecieron Fueron al renegado Y Zoraida Y como él los vio En hábito de moros Pensó que todos Los de la verbería Estaban sobre él Y metiéndose Con extraña ligereza Por el bosque Adelante Comenzó a dar Los mayores gritos Del mundo Diciendo Moros Moros Hay en la tierra Moros Moros Arma Arma Con estas voces Quedamos todos confusos Y no sabíamos Qué hacernos Pero considerando Que las voces Del pastor Habían de alborotar La tierra Y que la caballería De la costa Había de venir Luego a ver Lo que era Acordamos que el renegado Se desnudase Las ropas de turco Y se vistiese Un guileco O casaca De cautivo Que uno de nosotros Le dio luego Aunque se quedó En camisa Y así Encomendámonos A Dios Fuimos por el mismo Camino que vimos Que el pastor Llevaba Esperando siempre Cuando había de dar Sobre nosotros La caballería De la costa Y no nos engañó Nuestro pensamiento Porque aún no habían Pasado dos horas Cuando habiendo yo Salido de aquellas Malezas A un llano Descubrimos hasta Cincuenta caballeros Que con gran ligereza Corriendo a media rienda A nosotros se venían Y así como las vimos Nos estuvimos quedos Aguardándolos Pero como ellos Llegaron y vieron En lugar de los moros Que buscaban Tanto pobre cristiano Quedaron confusos Y uno de ellos Nos preguntó Si éramos nosotros Acaso la ocasión Porque un pastor Que había Había apellidado Arma Si Dije yo Y queriendo comenzar A decirle mi suceso Y de donde veríamos Y quien éramos Uno de los cristianos Que con nosotros venían Conoció el jinente Que nos había hecho la pregunta Y dijo Y dijo sin dejarme Mi vida Respondió el mozo Saliéndonos Y esto Ella entró Pero al renegado Cada uno Por buena que fuera Puesto que Nuestros buenos entendimientos Muchas cosas dignas Y Y comodo Que su persona Se debía Todo lo agradeció Cortesísimamente El cautivo Pero no quiso aceptar Ninguno de sus Liberales ofrecimientos En esto llegaba Ya la noche Y al cerrar de ella Llegó a la venta Un coche Con algunos hombres De caballo Pidieron posada A quien la ventera Respondió que no había En toda la venta Un palmo desocupado Pues aunque eso sea Dijo uno de los De caballo Que habían entrado No ha de faltar Para el señor oidor Que aquí viene A este hombre Se le torbó la huésped Y dijo Señor En lo que ello hay Es que no tengo camas Si es que su merced Del señor oidor La trae Que si debe de traer Entre buena hora Que yo y mi marido Nos saldremos De nuestro aposento Para acomodar a su merced Sean buena hora Dijo el escudero Pero a este tiempo Ya había salido Del coche Un hombre Que en el traje Mostró luego El oficio Y cargo que tenía Porque la ropa luenga Con las mangas Arrocadas que vestía Mostraron ser oidor Como su criado Había dicho No sé que sea El oidor Fíjate Alguien que oye Tal vez Se Trae de la mano Una doncella Y al parecer De hasta 10 Y 6 años Vestida de camino Tan bizarra Tan hermosa Y tan gallerda Que a todos Puso en admiración Su vista De suerte que Al no haber visto A Dorotea Y a Lucinda Y Zoraida Que en la venta Estaban Creyeran Que otra tal hermosura Como la de esta doncella Fácilmente pudiera Yerse Ayose don Quijota Al entrar del oidor Y de la doncella Y así como le vio Dijo Seguramente puede Vuestra merced Entrar Y espaciarse En este castillo Aunque es estrecho Y mal acomodado No hay estrecheza Ni incomodidad En el mundo Que no dé lugar A las armas Y a las letras Y más si las armas Y las letras Traen por guía Y a Dalit La fermosura Como la traen Las letras De vuestra merced De nuestra fermosa doncella A quien Deben no solo abrirse Y manifestarse Los castillos Sino apartarse Los riscos Y dividirse Y a bajarse Las montañas Para darle acogida Entre vuestra merced Digo En este paraíso Que aquí hallara Estrellas y soles Que acompañan el cielo Que vuestra merced Trae consigo Aquí hallara Las armas En su punto Y la hermosura En su extremo Admirado Quedó el oidor Del razonamiento De don Quijote A quien se puso A mirar muy de propósito Y no menos Le admiraban su talle Que sus palabras Y sin hallar Ningunas con que Corresponderle Se tornó a admirar De nuevo Cuando vio delante De sí A Lucinda Dorotea Y a Zoraida Que a las nuevas De los nuevos huéspedes Y a las que la ventera Las había dado De la hermosura De la doncella Habían venido a verla Y a recibirla Pero don Fernando Cardenio Y el cura Le hicieron más llamos Y más cortesanos Ofrecimientos En efecto El señor oidor Entró confuso Así de lo que veía Como de lo que Escuchaba Y las hermosas De la venta Dieron a bien llegada A la hermosa doncella En resolución Bien hecho de ver El oidor Que era gente principal Toda la que ahí estaba Pero el talle Pisaje Y la postura De don Quijote Le desatinaba Y habiendo pasado Y habiendo pasado Entre dos corteses Ofrecimientos Y tanteado La comodidad De la venta Se ordenó Lo que antes Estaba ordenado Que todas las mujeres Se entrasen En el camarachón Ya referido Y que los hombres Se quedasen afuera Como en su guarda Y así fue contento Que se llamaba El licenciado Juan Pérez En la audiencia De México Con Jota Supo también Como aquella doncella Era su hija De cuyo parto Había muerto su madre Y que él había quedado Muy rico con el dote Que con la hija Se le quedó en la casa Pidió el exconsejo De qué modo Tendría para descubrirse O para conocer primero Si después de descubierto Su hermano Por verle pobre Se afrentaría O la recibiría Con buenas entrañas Dejenme a mí El hacer esa experiencia Dijo el cura Cuanto más no hay pensar Sino que vos Señor capitán Seréis muy bien recibido Porque el valor Y prudencia que En su buen parecer Descubre vuestro hermano No da indicios De ser arrogante Ni desconocido Ni que no ha de saber Poner los casos De la fortuna En su punto Con todo esto Dijo el capitán Yo querría No de improviso Sino por rodeos Dármela a conocer Ya os digo Respondió el cura Que yo los trazaré De modo que todos Quedemos satisfechos Ya en esto Andaba enderezada la cena Y todos se sentaron A la mesa Acepto el cautivo Y las señoras Que cenaron de por sí En su aposento En la mitad de la cena Dijo el cura Del mismo nombre De vuestra merced Señor Oidor Tuve yo un camarada De Constantinopla Donde estuve cautivo Algunos años La cual camarada Era uno de los valientes Soldados y capitanes Que había en toda la infantería Española Pero tanto Cuanto tenía Desforzado y valeroso Tenía de desdichado ¿Y cómo se llamaba Ese capitán Señor mío? Preguntó el oidor Llamábase Respondió el cura Ruy Pérez de Viedma Y era natural De un lugar De las montañas de León Al cual me contó Un caso que a su padre Con sus hermanos Les había sucedido Que a no contármelo Un hombre tan verdadero Como él Lo tuviera Con conseja De aquellas Que las viejas Cuentan el invierno Al fuego Porque me dijo Que su padre Había dividido Su hacienda Entre tres hijos Que tenía Y les había dado Ciertos consejos Mejores que los de Catón Y sé yo decir Que el que él escogió De venir a la guerra Le había sucedido También Que en pocos años Por su valor Y esfuerzo Sin otro brazo Que el de su mucha virtud Subió a ser Capitán de infantería Y a verse en camino Y predicamento De ser presto Maestre de campo Pero fue la oportuna Y contraria Pues donde la pudiera Esperar y tener buena Ahí la perdió Con perder La libertad De la Felísima En la Felísima Pero fue la fortuna Contraria Pues donde la pudiera Esperar Y tener buena Ahí la perdió Con perder la libertad En la felicísima jornada Donde tantos La cobraron Que fue en la batalla De Lepanto Yo la perdí En la goleta Y después Por diferentes sucesos Nos hallamos camaradas En Constantinopla Desde ahí Vino Argel Donde sé que le sucedió Uno de los más extraños casos Que en el mundo Han sucedido De aquí Fue prosiguiendo el cura Y con brevedad Su cinta Contó lo que Consoraida Su hermano Le había sucedido A todo lo cual Estaba atento el oidor Que ninguna sola vez Había sido tan oidor Como entonces Solo llegó el cura Al punto de cuando Los franceses Despojaron a los cristianos Que en su barca venían Y la pobreza Y necesidad En que su camarada Y el hermoso amor Habían quedado De los cuales No había sabido En que habían parado Ni si sabían Ni sabía Si habían llegado a España O llevado Los franceses a Francia Todo lo que decía el cura Estaba escuchado Algo de ahí desviado Todo lo que el cura decía Estaba escuchando Algo de ahí desviado El capitán Y notaba Todos los movimientos Que su hermano hacía El cual Viendo que ya el cura Había llegado Al fin de su cuento Dando un grande suspiro Y llenándosele Los ojos de agua Dijo Oh señor Si supieras Las nuevas que me habéis contado Y como me tocan En el parte Que me esforzoso Dar muestras de ello Con estas lágrimas Que contra toda Mi discreción Y recato Me salen por los ojos Ese capitán Tan valeroso Que decís Es mi mayor hermano El cual Como más fuerte Y de más altos pensamientos Que yo Ni otro hermano menor mío Escogió El honroso Y digno Ejercicio de la guerra Que fue uno de los tres En caminos Que nuestro padre Nos propuso Según nos dijo Vuestra camarada Que la conceja ve En la conceja Que a vuestro parecer Las oíste Yo seguí el de las letras En las cuales Dios Y mi diligencia Me han puesto En el grado Que me veis Mi menor hermano Está en el Perú Tan rico Que con lo que ha enviado A mi padre Y a mí Ha satishecho bien La parte que él se llevó Y ha hundado Las manos de mi padre Con que poder Hartar su libertad Natural Y yo asimismo He podido con más decencia Y autoridad Tratarme en mis estudios Y llegar al puesto En que me veo Vive aún mi padre Muriendo con el deseo De saber de su hijo mayor Y pide a Dios Con continuas oraciones No cierre la muerte Sus ojos Hasta que él vea Con vida A los de sus hijos Del cual Me maravillo Siendo tan discreto Como en tantos trabajos Y aflicciones O próspero sucesos Se haya descuidado De dar noticia De sí a su padre Que si él supiera O alguno de nosotros No tuviera necesidad De guardar al milagro De la caña Para alcanzar su rescate Pero de lo que yo Ahora me temo Es de pensar Si aquellos franceses Le habrán dado su libertad O le habrán muerto Por encubrir su hurto Esto Todo será Que yo prosiga mi viaje No con aquel contento Con el que comencé Sino con toda Melancolía y tristeza O buen hermano mío Y quien supiera Ahora a dónde estás Que yo te fuera A buscar y a librar De tus trabajos Aunque fuera A costa de los míos O quien Llevará nuevas A nuestro viejo padre De que tenías vida Aunque estuvieses En las mazmorras Más escondidas de Berbería Que de ahí Te sacarán tus riquezas Las de mi hermano Y las mías O Zoraida Hermosa y liberal Quien pudiera pagar El bien que a un hermano Hiciste Quien pudiera hallarse Al renacer de tu alma Y a las bodas Que tanto gusto Todos nos dieran Estas Y otras semejantes Palabras Decía el oidor Lleno de tanta compasión Como las nuevas De que su hermano Le habían dado Que todos Lo que le oían Acompañaban De andar muestras De sentimiento Que tenían De su lástima Viendo Vuestras lágrimas Vuestras lágrimas Y cólmense Vuestro deseo De todo el bien Que acertarse A desearse Pues tenéis delante A vuestro buen hermano Y a vuestra buena cuñada Este que aquí veis Es el capitán Viedma Y esta La hermosa mora Que tanto bien le hizo Los franceses Que os dije Los pusieron En la estrecheza Que veis Para que vos Mostréis la libertad De vuestro buen pecho Acudió el capitán A abrazar a su hermano Y él le puso Las manos en los pechos Por admirarle Algo más apartado Más cuando Le acabo de conocer Le abrazó Tan estrechamente Derramando Tan tiernas lágrimas De contento Que los más De los que presentes Estaban Le hubieron De acompañar En ellas Las palabras Que entrambos Que entrambos hermanos Se dijeron Los sentimientos Que mostraron Apenas creo Que pudieran pensarse Cuanto más Describirse Ahí En breves razones Se dieron cuenta De sus sucesos Ahí mostraron Puesta en su punto La buena amistad De dos hermanos Ahí abrazó El oidor a Zoraida Ahí le ofreció Su hacienda Ahí hizo que Le abrazase Su hija Ahí La cristiana hermosa Y la mora hermosísima Renovaron las lágrimas De todos Ahí Don Quijote Estaba atento Sin hablar palabra Considerando estos Tan extraños sucesos Atribuyéndolos Todos a quimeras De la andante caballería Ahí Concretaron Que al capitán Y a Zoraida Se volviesen Con su hermano A Sevilla Y andasen Y avisasen A su padre De su hallazgo Y libertad Para que Como pudiese Viniese a hallarse En las bodas Y bautismos De Zoraida Por no ser Al oidor posible Dejar el camino Que llevaba A causa de tener Nuevas que De ahí a un mes Partía flota De Sevilla A la nueva España Y fuera La de grande Incomodidad Perder el viaje En resolución Todos quedaron Contentos Y alegres Del buen suceso Del cautivo Y como ya la noche Iba casi en dos partes De su jornada Acordaron de recogerse Y reposar Lo de que de ella Les quedaba Don Quijote Se ofreció A ser la guardia Del castillo Porque algún gigante O maleante Follón No fuesen acomedidos Codiciosos Del grande Solo de hermosuda Que en aquel castillo Se encerraba Agradecieron Agradecieron Como lo había prometido Sucedió En la caballería Mis chavos Muchísimas gracias Por venir Y nos vemos A la próxima A la próxima A la próxima